Vamos, vamos, ciudades, hoy te viví igual a estar, van a ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos, ciudades, hoy te viví igual a estar, van a ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos, ciudades, hoy te viví igual a estar, van a ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos, ciudades, hoy te viví igual a estar, van a ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, ciudades, hoy te viví igual a estar, van a ser campeón, hoy hay que ganar.